Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de MyFrameCorner. Este vídeo va a ser un vídeo rapidito porque simplemente voy a enseñaros que existe una utilidad que viene muy bien para el desarrollo RPG y cualquier otro desarrollo de programas que hagamos dentro de la S400, llamado debugger o depurador. Bien, un debugger lo que hace es, cuando lo activas le dices contra qué programa quieres que se active el depurador y puedes ir poniendo puntos de interrupción o siguiendo la línea por línea el programa en su ejecución para ver que realmente está pasando por las selects o las ifs o los do until o lo que sea de la forma que tú has querido programar. Esto viene muy bien, por ejemplo, que si tú estás haciendo un programa y no tienes muy claro el proceso por donde continúa el dicho programa, pues viene muy bien para reducir errores y sobre todo para comprobar que lo que tú esperabas que haga el programa lo hace de verdad. Y también pues lo que hace es, tú puedes, por ejemplo, crear una variable concreta y hacer que ese valor lo tengas monitorizando en todo momento para ver si ese valor tiene que tener el valor que se espera de él. Por tanto, pues bueno, aquí desde nuestro curso RPG, lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra biblioteca y aquí tenemos nuestro programa PGM006, que si lo conocéis, ya lo vimos en el vídeo anterior, es el famoso editar y buscar de NACE. Entonces, bueno, si vamos a avance de página podemos ver cómo funciona el procedimiento de avance de retroceso de página, si hago retroceso de página lo mismo y bueno, yo puedo en un momento determinado darle a F4 buscar, poner el DNI 01A que nos sale aquí o bien puedo darle a F4 buscar que ponga un DNI inexistente y nos da el registro no encontrado. Bien, entonces aquí yo puedo volver a poner el 2B, por ejemplo, lo encuentra y con un F2 lo puedo editar. Y si lo edito, queda el registro editado. Bien, pues ¿cómo seguimos este programa de forma depurada? Es decir, ¿cómo depurar el programa para ver qué pasa por los puntos de introducción que nosotros le digamos o qué hace lo que se supone que tiene que hacer? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es, aquí en este caso concreto, hacemos un STRDBG para lanzar el debug, lanzar la depuración y pulsamos F4. Aquí el programa pone PGM 306.1 de la biblioteca, curso RPG. Y aquí es importante que añadamos la opción actualizar archivos de producción a Yes. ¿Por qué? Porque si yo estoy editando un fichero, necesito que el debug me deje editarlo para que veáis si realmente el proceso hace lo que se supone que tiene que hacer. Si esto estuviera a modo no, no me dejaría editar nada. Entonces habrían procesos en los que no podría comprobar con el debug si se hacen bien o no, porque no me dejaría hacerlos. Así que nada, dándole aquí al Enter, hemos entrado en modo debug y la primera en la frente. Ya veis que pone, no está disponible el fuente. Bien, esto es muy normal porque a la hora de compilar por defecto un programa ILE o un programa RPG o un módulo, si no le dices que incluya el source, es decir, el fuente, no vas a poder trabajar con él para poder debuguearlo. De forma normal, una vez que los programas ya están debugueados y ya están funcionando bien, no es demasiado normal que se incluya siempre el fuente con los programas. ¿Por qué? Pues porque al final ocupa mucho más espacio en disco y es ineficiente. Pero para las tareas previas, antes de poner el programa en producción, si no, viene bien que el programa en cuestión tenga el fuente para poder ser consultado y sobre todo para ser utilizado por esta herramienta. Así que aquí damos a F3, finalizamos el programa y hacemos un ENTHDBG. Siempre acordaros, STRDBG para lanzar el depurador, ENTHDBG para pararlo. No se os ocurra dejarlo lanzado porque tendría consecuencias imprevisibles y siempre que se llamara ese programa se pondría a depurar. Bien, ¿cómo hacemos que pgm006.1 tenga el fuente incluido? Pues muy sencillo, vamos a la fuente y en lugar de hacer un 14, centrar alagremente para compilar el programa, vamos a darle F4 aquí y ahí con el F10 vamos a comprobar que hay una opción de compilador que tenemos que añadir, que en este curso concreto es vistas de depuración, que está puesto a nivel de Statement, vamos a poner a nivel de Show Ur C. Y ya con esto se nos ha creado el programa, como podéis ver aquí F1 se ha situado en la biblioteca correspondiente, así que estupendo. Si ahora mismo hago un call el programa va a seguir funcionando de forma normal, no hay ningún problema. Pero si yo ahora hago un strdbg del programa pgm006.1 de la biblioteca curso rpg con nuestro actualizar archivo de producción a yes para que podamos editar los ficheros de bases de datos, ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro programa fuente asociado al programa que hemos compilado. Bien, pues ¿cómo funciona esto? Aquí podemos listar perfectamente cada uno de los procedimientos, subrutinas que tiene el propio programa. Bien, ¿cómo quiero saber si por ejemplo le he dado a F4 para que se ejecute esta subrutina PRC Buscar? Pues muy sencillo, yo aquí en la línea 21 puedo poner perfectamente con un F6, añadir un punto de interrupción, ¿ves? Se ha añadido un punto de interrupción en la línea 21. De tal forma que ahora yo si doy F3, ojo, seguimos en modo de bug, ¿eh? Hemos salido de la pantalla de bug, pero seguimos en modo de bug. De tal forma que yo ahora, si voy aquí y hago una call, ¿veis que si doy a cpagina o retorno a cpagina, el sistema funciona? Pero en cuanto le dé a F4, debería de saltar el depurador para decirme, eh, 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 aquí has puesto una línea de interrupción, te interrumpo el programa. Pues vamos a verlo, F4. ¿Veis? Entonces, sabemos, a ciencia cierta, que al pulsar F4 nos hemos quedado aquí, que va a ejecutar la subrutina PRC Buscar. Bueno, ¿cómo vemos el desarrollo de esa rutina con esta F? Si pulsamos F10 cada vez, vamos a ir paso por paso por el fuente, viendo las instrucciones que se van a ir ejecutando cada 2 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo. Como este punto de introducción nos llama a la subrutina PRC Buscar, porque lo hemos puesto nosotros, le doy a F10. ¿Veis? Lo que ha hecho ha sido llevarme al N38, que es donde empieza la subrutina de PRC Buscar. Entonces, lo primero que hace es llegar aquí. F10. Va a hacer una eval, de tal forma que el contenido del display DNI lo guarde en la variable workDNI que tenemos en nuestro programa. F10. Lo siguiente que va a hacer es do until, es decir, hasta que el indicador 31 no se active, nos va a hacer una XFMT de nuestro registro DSP01. ¿Y qué es lo que hace cuando se llama DSP01? Vamos arriba al fuente y vemos que nos va a abrir ahora la workstation, nuestra pantalla. Bien, F10. Se vuelve a lanzar otro paso. Y aquí nos aparece la pantalla. Entonces, recordad que en workDNI tenemos ahora mismo metido el DNI001A. Entonces, yo si, por ejemplo, aquí pongo el 4A que no existe y le doy al Enter. ¿Veis? Se ha completado un paso en esta workstation, pues continuamos con el F10. Veis, lo siguiente que hace es un setoff y luego hace un lib si se activa el indicador KL. En este caso concreto, como no se ha activado el indicador, continúa. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Vamos a hacer un chain del fichero de clientes con nuestro DSP DNI, que es nuestra variable de la pantalla. Entonces, vamos a darle F10 y entonces hace una Eater. ¿Hasta cuándo? Hasta que se active el indicador 31. Como no se ha activado, directamente sale del do porque no ha encontrado el fichero de clientes. Así que sale de aquí. Vuelve a hacer el do until. Vuelve a lanzar el registro DSP01 de pantalla, que nos lleva de nuevo a la definición de la pantalla. Y ahora nos sale el registro no encontrado porque se ha activado el indicador 31. Muy bien. Ya veis cómo va el proceso, ¿no? Entonces, si yo ahora pongo aquí el 1A, que sí que existe, y doy al Enter. Vuelve a devolver el control al depurador. De nuevo, entonces damos F10. Ahora hace de nuevo un setoff. Hace el lib. Vuelve a hacer el chain. Y como ahora sí lo encuentra, directamente va al fichero clientes, que está en disco. Y hace la iter porque el indicador 31 se ha activado. Y es que ha encontrado el registro dentro del fichero de clientes. Así que hace el aeval de cleanNOM y lo deja en el DSPNOM del display. Hace un aeval del registro de apellido y lo deja en el registro de pantalla de apellido. Y hace un aeval del registro de cliente de nuestro fichero y lo deja en el displaydir del registro de pantalla. Hace el undo, sale fuera, undo porque se ha activado el 31. Ahora WordDNI lo ponemos como DSPDNI. Evaluamos que no haya ningún blanco. Y end de su rutina. Entonces esto. Y volvemos de nuevo a nuestro punto inicial. Así que continuamos con F10. Hace un undo de aquí porque sale de aquí. Como do until F3, volvemos a entrar en el bucle y lanza nuestro display00, que es nuestro display de nuestro registro de pantalla. Que vuelve a llamar a nuestro registro de pantalla. Y nos muestra la información. ¿Veis cómo se puede seguir el programa utilizando el debug? ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos dar, por ejemplo, si vamos a F2 a editar, pues nos devuelve el control a la pantalla y continuamos con F10. Ahora seleccionamos, como no hemos pulsado F3, pero sí hemos pulsado el indicador KB, que es el F2. Entonces entramos a la subrutina de PRC editar. ¿En la rutina PRC editar qué hace? Pues hace un chain del display DNI. Y para eso va a leer el fichero de clientes, coge los registros que tenga que coger, sale de aquí, se activa el indicador 99, salimos de la subrutina. Como no es el caso porque el fichero, porque el registro existe, ¿qué va a hacer? Pues va a poner el CLINOM, que es el registro de nombre de cliente dentro de nuestra base de datos, lo va a pasar al DSP-NOM para así informar el campo de la pantalla. Y lo mismo con su apellido y su dirección. Y continuamos, si no hemos pulsado, o sea, si no se ha encendido el indicador 31 o el indicador 32 o 33, estos son errores, que nos muestre el DSP-02, que es nuestro registro de pantalla. ¿Qué hace? Llevarnos a la pantalla y mostrarla. Ahora, si damos al intro, nos devuelve el control depurador y continuamos con el proceso. Y así se ponen todos los indicadores a cero porque hemos editado correctamente el registro. Hace el endoo. Hacemos un do until. Como ya están todos los registros a cero, salimos. Y pasamos CLINOM a DSP-NOM. Y lo mismo con apellido y dirección porque estamos en una edición. Y por último, hacemos el update del registro. Y con eso, vamos al fichero. Y con esto, terminamos el procedimiento. Y así, sucesivamente. ¿Qué quiero yo coger ya y cargarme el indicador? Pues le doy un f6 aquí y salimos de aquí. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Así es como funciona, digamos, cómo seguimos la pista al desarrollo del programa en función de las variables que le vayamos poniendo. ¿Qué queremos salir del programa? Pues f3 aquí. Hemos salido de nuestro programa. Aquí quito la c. Y hacemos un enddbg. Hemos salido de nuestro entorno de depuración. Y ahora, en cualquier momento, podemos darle aquí a la c de gestión de clientes. Y estamos de nuevo en nuestro programa normal y corriente. En el cual podemos trabajar con él sin ningún problema, sin ninguna depuración. Habéis visto, ¿no? Para lanzar el programa, strdbg. Con los parámetros del programa que obviamente queremos depurar. Y por otra parte, enddbg cuando acabemos nuestra depuración. ¿Que luego ya queréis recomprar el programa sin el fuente para que ocupe menos espacio? Pues eso ya lo dejáis a vuestro criterio. Pero bueno, no viene mal. Tampoco ocupa demasiado espacio el incluir el fuente dentro del programa objeto. Porque te permite que en cualquier momento puedas depurarlo. Así que espero que con este vídeo os quede un poquito más claro cómo depurar programas dentro del sistema AS400. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadme gusta. O visionar los anuncios que me hacen en el vídeo para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos. Aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya. Porque cuanto más seamos, mucho mejor. Y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos. Y si está dentro de mis conocimientos. Dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que dicho lo cual. Hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner. ¡Gracias por ver el vídeo!